Ok, en este momento estamos a punto de empezar a desarmar el carro para NASCAR, un proyecto muy interesante. Así es de que ahorita me voy a pasar a remover lo que es la cobertura de plástico de aquí arriba y con lo cual voy a necesitar este par de herramientas y luego voy a proceder a quitar el bumper de enfrente. ¡Gracias!